¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se den muy muy bien. Hoy les traigo un nuevo video para el canal, tratando un tema bastante delicado. Pero ojo, en esta ocasión no es este típico video que habla acerca de Left 4 Dead 3, que termina siendo mentira y finalmente solo ilusiona a la gente. Este video será bastante serio, una noticia que seguramente te va a llenar de mucho hype. Este 2023 podemos decir que cada vez estamos más cerca de una nueva entrega de Left 4 Dead. Ciertos sucesos están cambiando el rumbo de la historia como en ninguna otra ocasión. Left 4 Dead 2 volverá a ser uno de los juegos más jugados en Steam. ¿Quieres enterarte cómo es que va a suceder esto? No te despegues ni un segundo del video. Ve dejando tu poderoso like si quieres que esto suceda. Y claro está, suscríbete al canal para no perderte del contenido. Entonces gente, ¡vamos a comenzar! Ahora sí gente, vamos a comenzar desde arriba. Espero pongan mucha atención para que no se confundan. Hubo unas filtraciones, unas filtraciones importantes. Hechos reales que están sucediendo en estos momentos y los cuales nos dejan pistas. Debido a unos drivers de envidia que recientemente han sido filtrados. Estos drivers están relacionados con algunas betas cerradas que está haciendo Valve con respecto a su nuevo motor gráfico, el Source 2. Es un hecho gente que Counter Strike 2 está a punto de salir. ¿Y esto en qué se relaciona con Left 4 Dead? Muy buena pregunta, mi estimado. Pues en esta filtración también se menciona el nombre de Left 4 Dead. Todo comenzó en la red social de Twitter, de muy buena fuente y de muchos usuarios. Y siendo corroborado por el mismísimo gay follower, pues resulta que se estuvo analizando el código filtrado de NVIDIA. Y se descubrieron varias imágenes que han dejado a muchísima gente sorprendida. Dentro de este código se encontró la clave por la cual se referían a la nueva versión de Counter Strike, llamándolo CSGO 2. Y es casi seguro que en las próximas semanas se liberará una gran actualización para este videojuego de Valve, para cambiar en su totalidad el nuevo motor gráfico, prácticamente hacerlo de nuevo. Esto ya se venía rumorando desde el año pasado y es prácticamente oficial que ocurra. De hecho, hay cientos, quizá miles de videos ahora mismo en YouTube y otras redes sociales que sueles frecuentar. Puedes investigarlo tú mismo. Por lo tanto, podemos decir que esta filtración tiene un alto valor de realidad. ¿Esto en qué llega a afectar a Left 4 Dead? ¿Te lo volverás a preguntar? Tuve que explicarte todo lo anterior para que sepas que esta filtración esta vez es seria. Pues en este código que se filtró de los drivers de NVIDIA también, ya mencionado en Twitter por muchas personas, venía lo siguiente. Source 2, Mine Source 2, Left 4 Dead 3. Dentro de estas líneas de código nos deja ver claramente que es posible que estén trabajando también en una próxima entrega de Left 4 Dead. O incluso en remasterizar la entrega actual con el nuevo motor gráfico de Valve en Source 2. Si durante las próximas semanas, estante al tanto, se libera la beta para el nuevo Counter Strike en Source 2, lo más probable es que también ocurra para Left 4 Dead en un futuro cercano, chicos. Posiblemente no se trate de una nueva entrega precisamente del videojuego. Posiblemente se trate de una versión, como ya lo dije, remasterizada. Recreada en el nuevo motor gráfico Source 2, donde simplemente el juego se verá espectacular. Si nos ponemos a pensar una vez más, y me pongo escéptico en estos momentos, chicos, esto parece en conjeturas. Parece una tontería. Estuve a punto de no hacer el video simplemente por comerme unas filtraciones de Twitter, pero yo mismo pude corroborarlo, chicos, y les muestro. Justo ayer, el 14 de marzo, este video seguramente lo estaré subiendo el 17, el viernes, porque los viernes subo video. Pero justo ayer, para mí, el día 14 de marzo, en SteamDB, han recibido una serie de actualizaciones Left 4 Dead para una beta cerrada. El link lo dejaré en la descripción para que se den cuenta de las actualizaciones que recibió. ¿Leaf 4 Dead actualizándose para una beta cerrada? Pregúntate esto tú mismo. ¿Por qué Left 4 Dead, un juego de hace 13 años, está recibiendo una beta cerrada? Es totalmente ilógico porque es un juego muy antiguo que ya no recibe contenido. Según el historial de actualizaciones, en la página de SteamDB, el número de archivos que se están incluyendo para esta actualización de beta cerrada son demasiados. ¿Coincidencia? No lo creo, chicos. Te voy a dejar el link de SteamDB en la descripción para que tú mismo puedas ir a verlo, entres y te des cuenta de lo que estoy hablando. Si no me crees a mí, míralo con tus propios ojos, para que veas que esto no se trata de puro humo. ¿Sabes quién más ha recibido una gran actualización? Según la página de SteamDB, efectivamente, Counter Strike Global Offensive. Y es aún más grande que la de Left 4 Dead. Lo que indica que posiblemente este juego salga antes en Source 2 que Left 4 Dead. Y ya es prácticamente un hecho que va a salir. Si no sabes de qué se trata esta página web, o si crees que esta página web se la inventó Chonita, pues estás mal. Esta es una plataforma de Valve en donde puedes acceder a muchísimas herramientas avanzadas para la plataforma, las que no te puedes imaginar. Puedes calcular un estimativo de cuánto vale tu cuenta. Puedes encontrar los precios de las skins de las llaves. ¿Cuántos cromos hay disponibles para subir de nivel? Puedes encontrar prácticamente todo lo de la plataforma de Steam. Estadísticas, jugadores, juegos que van a salir próximamente. Es una página que es 100% segura y confiable. Recopila información acerca de la plataforma de Valve en todo momento. Y es muy completa. Es muy fiable, chicos. Yo la he utilizado en un sinfín de ocasiones. Es un hecho de que Valve trama algo, y es algo bastante grande. Hay mucho movimiento dentro de la empresa. Es imposible que de la nada LeForded esté recibiendo una actualización. Y aún más raro es que lo esté haciendo en un modo beta, pero un modo beta cerrada. ¿Qué significa esto? Que solamente los developers pueden acceder a él. Están haciendo pruebas de manera cerrada, para ser más específico. Recuerdo con una reciente entrevista que tuvieron con un trabajador de Valve de alto rango. Él platicó que las primeras pruebas dentro del motor gráfico de Source 2 que fue desechado para la compañía. Se hicieron en LeForded 2. Incluso existe un render en internet que tú mismo puedes buscar. En donde se nota cómo estaban recreando el mapa de los pantanos. Desde el lanzamiento de Half-Life Alice, el Source 2 ha sido una realidad. Nos dimos cuenta de que estaba avanzando muy bien el motor gráfico de Valve. Y debido a la fuerte competencia que está ofreciendo Epic Games en estos momentos. Regalando juegos. Y con el lanzamiento de su nuevo motor gráfico Unreal Engine 5. Las compañías desarrolladoras de videojuegos están tentando más a irse a publicar sus juegos exclusivos en Epic. Pues les sale más barato. Y terminan ganando más dinero que al final es lo que a ellos les beneficia. Por consiguiente. Esto seguramente ha asustado a Valve. Y se han puesto a trabajar con su nuevo motor gráfico. Esto simplemente es una teoría de conspiración hecha de mi parte. Pero no está muy alejada de la realidad chicos. La competencia hoy en día está fuerte. Y bueno gente. Esta es la noticia del día. Y vaya noticia. De hecho debí haberla publicado el 14 de marzo. Lo sé chicos. Me he tardado bastante. Me he tardado un montón. No he podido hacerlo. No he podido terminar el video. He tenido muchas otras obligaciones. Pero bueno. Espero que no les hubiera llegado tan tarde la noticia. Si estás muy interesado en el tema. Posiblemente te hayas preguntado esto. Si llegara a actualizarse en Left 4 Dead a Source 2. ¿Qué cambios tendría al motor gráfico? ¿Mi PC de cartón podría correr el videojuego? ¿Mis mods van a desaparecer? ¿Van a mejorar los servidores? ¿Se va a ver como un juego de última generación? Si te has preguntado esto y no tienes idea de lo que pasará. Si es que llega a actualizarse Left 4 Dead. Te lo voy a explicar aquí muy rápidamente. Estuve investigando bastante sobre el motor gráfico de Valve. Y aquí encontré varias cosas para aclarar tus dudas. Hice bien la tarea chicos. No solamente copié y pegué. Y bueno. ¿Qué es lo que mejora este motor gráfico de Valve? Mejora las texturas, la iluminación, los shaders, cómo se comporta la luz en diferentes posiciones y en diferentes etapas del día y circunstancias, reflejos sobre el agua, reflejos del sol, etc. Un gran etc. Es un cambio brutal. Mejora el sistema de partículas. Por ejemplo, el ácido de la Spitter se podría ver mucho más real. Las partículas del agua, las de las explosiones, las balas, el humo de las armas. Prácticamente todo. Usaré algunos mods para explicártelo. Es bastante más complejo. Imagínate si con los mods se ve bonito. Pues con el motor nuevo de Valve podría verse unas 10 o 20 veces mejor. ¿Me va a correr el juego en mi tostadora? Una actualización de motor gráfico sí va a aumentar los requisitos recomendados del sistema para correr los videojuegos. Pero a la vez también lo llegará a optimizar. Te voy a dar algunos ejemplos de en qué sentido lo va a optimizar. El motor gráfico actual de Valve en ciertas computadoras, sobre todo de gama media o gama alta, no suele utilizar los recursos del equipo completamente. El nuevo motor gráfico aprovecharía todo lo que el anterior no hace. Por ejemplo, el antiguo motor gráfico en el cual está basado actualmente el E4D no aprovecha totalmente los núcleos de tu procesador. No aprovecha totalmente la potencia de tu tarjeta gráfica o tu GPU. Y esto claramente resulta en un cuello de botella. No hablo de computadoras carísimas. Estoy hablando de cualquier computadora que ya tenga un procesador Ryzen o una tarjeta GTX o RTX. Simplemente una computadora de gama media no aprovechan bien los recursos. Por lo tanto, en el nuevo motor gráfico seguramente si los juegos te corren bien ahora te van a correr mucho mejor. ¿Por qué? Porque va a utilizar mejor los recursos del sistema. Pero por otro lado, si tu computadora es una patata, seguramente te va a correr mucho peor. Porque simplemente si apenas y te corría con el anterior motor, ahora definitivamente no te va a correr. Como expliqué hace un rato, las filtraciones principalmente vienen de parte de Nvidia. Por lo tanto, si Valve se está aliando con Nvidia, cosa es más que obvia ahora que han sacado las nuevas tarjetas serie 4000, pues han lanzado una versión de RTX de Portal, la cual se ve hermosa. Entonces es obvio pensar que Valve ya tiene tratos con Nvidia. Y que sí, para esta nueva actualización de Source 2 tendrán total compatibilidad con Nvidia, Ray Tracing, DLSS y un montón de cosas. Es obvio ya se veía venir que Valve ya estaba ahí trabajando con Nvidia para mejorar sus videojuegos y su motor gráfico. Hablemos ahora de los servidores. ¿Van a mejorar? Posiblemente los servidores no mejoren, van a hacer lo mismo, el mismo rendimiento, los mismos servers a 30 ticks en Left 4 Dead. Recordemos que una máquina de servidor no utiliza tarjeta gráfica, por lo tanto, no necesita esta potencia para correr. Los ticks van a seguir igual, chicos, los servidores van a seguir igual, aunque posiblemente sí llegan a mejorar algunos defectos de código, que provoca que los jugadores puedan laguear los servidores y ya no van a poder hacerlo posiblemente, al menos para el modo versus. Y bueno, nuestros servidores de Left 4 Dead, los cuales rentamos para esta comunidad, quiero recordarte que son más de 3 veces más rápidos que los de Valve, superando los 100 ticks. Los pagamos con ayuda de la comunidad, aquí organizamos torneos, los transmito en vivo en mi segundo canal. Por si quieres visitarme esta noche va a haber partido, te dejaré el link en el primer comentario fijado. Por si quieres apoyar esto que hacemos, esta bonita obra, ya sabes cómo puedes hacerlo. ¿Qué pasará con los torneos de Left 4 Dead 2? ¿Se van a migrar a Source 2? Posiblemente, y esto viéndolo a un futuro, si es que llegan a lanzar Left 4 Dead 2 en Source 2, va a ser en una beta. Y pasarán meses hasta que sea totalmente estable. Es posible que al inicio no haya torneos o cueste completamente adaptar una vez más todos los plugins que se utilizan actualmente, pero el nuevo motor gráfico, pasen en algunas semanas, quizá no pase tanto tiempo, todo dependerá del entusiasmo de la gente que se dedica a crear estos plugins. ¿Qué pasará con la Workshop? ¿Qué pasará con mis mods? Es posible que al inicio, cuando salga la beta, sigan existiendo dos versiones de Left 4 Dead aún, dando la probabilidad de poder descargar los mods que siempre has utilizado en el Left 4 Dead original, y los modders irán migrando poco a poco sus creaciones al nuevo motor gráfico. Valve siempre ha dado las herramientas necesarias a los modders, y totalmente gratis, incentivando a la comunidad a seguir creando contenido para los videojuegos que les gustan. Básicamente te dice, el límite de tu creación es lo que aguanta tu mente, o hasta donde llegue a tu imaginación. Nos queda claro que para Source 2 seguirán existiendo las herramientas, y aún así mejoradas, para que los usuarios puedan seguir creando mods y campañas custom. Incluso esta gran actualización traerá mucha gente nueva, y existirán nuevas campañas custom jamás antes vistas, y cosas increíbles. Suena prometedor el futuro de esta comunidad, y nosotros seguiremos aquí, mientras ustedes nos sigan apoyando. Quiero agradecerle a los miembros del canal, y recordarles que gracias a su apoyo económico, seguimos rentando servidores, y organizando eventos como son los torneos. Se vienen grandes cosas gente, si quieres ver más de mis videos, ya sabes, no te olvides de suscribirte, y activar la campanita para que puedas recibir las notificaciones. Hemos llegado hasta el final, espero que te hubiera gustado, ya sabes donde nos vemos, en el link que está en el primer comentario, en mi canal de streams, o en un próximo video. Mi gente, antes de irme, inscripciones abiertas para mi nuevo torneo de Counter Strike Global Offensive, Inicia la próxima semana, si no te lo quieres perder, va a estar buenísimo, la entrada es gratis y el premio es bueno. Inscríbete ya en mi grupo de Discord. Ahora sí gente, nos vemos, hasta un próximo video.